Vamos a ver, mira, si esta actriz, cantante puede porque tiene una voz. Sí, me quiero presentar al casting porque estoy interesada realmente en el trabajo de los menitos. ¿Cantas? Sí, canto. Pasa para allá. Y come fruta. No voy a echar a estos bodegos. Diga maestro. Devuelva, señor hormiga, el grano que falta aquí. Pi, 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 pi. Quiere un carril que sea de pimienta y ají, que sea de pimienta y ají. Señor arcoiris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Y ahora vamos a hacer un inmenso pincel Que pinte las alas del amanecer Que pinte un camino Gracias Arnulfo Cuando necesiten una suplencia para la cantante de ustedes del grupo Me avisa que yo voy a llorar Ella también canta La Calabacita La señora alta de Penacho Verde Recibió la tarde con un colibrí Y un corcel anuncia que la luna vuelve Su música dulce viene a mí Ya todo está listo para hacer el viaje Que conste que soy fan de Alíhuva Que conste Un aplauso de Alíhuva Que tiene además la responsabilidad en este país De que todas las noches sale la calabacita Y es el momento que los niños aprovechan para coger el aire Y volver a seguir hasta las 10 de la noche Ella es la responsable del acostarse y del despertarse Con el despertar Con el despertar No, no, traje las gafas Traje una gafas aquí Pero no, no, no No tengo sombrero No tengo sombrero No, no, no Le falta la barba El sombrero La barbita va a ser la gafas aquí Yo, yo Yo, yo Yo, yo Aquí El despertar Es un señor con cara de ladrón Que me robó la noche de un tirón Y guarda en su maleta de candado mágico Los sueños que escondí debajo del colchón El despertar con su algarabía Enciende siempre la luz del día Es un ladrón Con rayos de sol El despertar, capitán del día Llena mi cama de algarabía Es un ladrón Que se disfraza con rayos del sol Que se disfraza con rayos del sol Hasta en Borja Bueno, señores especialísimos Yo quiero pedir de verdad De todo corazón Para Liuba Para Tim Cremata Y para todos los niños de la Colmenita Un fuerte aplauso Por el trabajo Para el mundo que han hecho Algo durante tantos años Para los niños y las niñas De nuestro país Y de mucha parte del mundo